Esa es Zoe Palmés, la vamos a recibir con un aplauso. Y viene a presentarnos un proyecto ecológico que se llama Alternativa Humus. ¿De qué se trata este proyecto, Zoe? Bienvenida. Hola, bienvenida. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, les cuento. Alternativa Humus es mi emprendimiento que llevo junto con mi hermano y trabajamos con el compostaje. El compostaje es la transformación de los residuos orgánicos en un abono. Es el reciclaje. Es el reciclaje de los residuos orgánicos. ¿Qué es? ¿Cuáles son los residuos orgánicos, Frank? Para que no sabe, vamos a anotarlo. Los residuos orgánicos son todos aquellos que provienen de la materia viva. O sea, que pueden ser en todos los restos de frutas y verduras. Las cáscaras. Por ejemplo, lo que estaba cortando Adri recién, eso sería un ejemplo. Perfecto. Todas las cáscaras que ya dejó de la pera o la partecita mala de los duraznos, eso todo se puede compostar. En la escala doméstica, cuando lo hacemos, se puede hacer en la casa. En la naturaleza, se composta solamente lo vegetal. En la naturaleza, se composta naturalmente también lo animal. Pero en la casa no vamos a usar nada animal. Ah, ok. Nada de carne. Los restitos de la carne, eso no entra en el compost que hacemos en la casa. La ensalada de fruta, todo lo que vas a tirar, no lo tires porque acá te vamos a enseñar. Listo, perfecto. En este tapercito nos has traído un ejemplo para que veamos cuáles son los residuos orgánicos que generamos en la casa. Mira. Que recontra consumimos. Mira, cáscara de banana, zanahoria, acá veo que es pimiento, lechuga y papa. Claro, zapallo, pero la papa también. Perfecto. Todo lo que generemos en la cocina, de frutas, de verduras, algo que se puso malo, que le salía honguitos, se puede compostar. Mira, yo te lo voy a tener acá. Perfecto. Y este es el resultado. Mirá de lo que pasa. El tapercito con los residuos, ¿cómo se le llama a este producto? Bueno, este es humus de lombriz, porque el proceso llevó lombrices, pero si no se llamaría compost. Ajá. Los dos son un abono excelente para las plantas. Perfecto. Entonces, esto se transforma mediante un proceso biológico con oxígeno en un compuesto que es un fertilizante. Bien, perfecto. La importancia del compostaje, bueno, justo ahora que estamos en el mes del compostaje, que inició ayer con el Día del Agua y termina el 22 de abril con el Día de la Tierra, es que, bueno, este mes estamos difundiendo la importancia del compostaje. Los residuos orgánicos suenan como algo lindo, porque decimos orgánico, pero en realidad son la fracción de los residuos domésticos que más contaminan, sin contar los peligrosos. Sí, sí, sí. Claro. ¿Por qué? Porque tienen mucha agua y cuando tienen mucha agua, cuando llegan a un vertedero, esto puede contaminar el agua también, sin fiatra. Claro, porque uno cree, como es orgánico, bueno, total. Claro, se desintegra, voy tirando las cáscaras por la vida. Claro, es así. Y es algo que consumimos muchísimo en casa, verduras y frutas, o sea. Sí, es más, ahora, por ejemplo, yo vivo en Luján, yo como una banana, tiro la cáscara y esta cáscara lo que va a hacer es, la va a buscar un camión a la noche y la va a trasladar un montón de kilómetros hasta las ceras. Ajá. Después, cuando está ahí, empieza a degradarse y cuando se degrada, no está removido, no hay oxígeno, entonces empieza a generarse gases que son contaminantes, que si uno está removiendo y oxigenando, tiene compost, pero si uno lo tiene estancado ahí, genera gases de efecto invernadero, o sea que ayuda, digamos, al calentamiento global. O sea que nosotros pensamos que tirando una banana estamos ayudando y parece que no, por decirlo así. No, justamente. Por eso nos conviene hacer esto. Tal cual, porque se escucha mucho, dice, bueno, no, pero le hace bien a la tierra y no, son residuos que quedan por ahí, no. Bueno, pero es más sano, digamos, enterrarlo en el patio. Bien. Sí, pero que no siga el camino, digamos, de que no te lo retiren en la puerta para disponerlo en un lugar. Perfecto. Estamos en casa, agarramos una banana, tenemos la cáscara, ¿qué hacemos? Bien. ¿Cómo se hace el compost? Eso, vamos, pasito a pasito. Primero, necesitamos el material húmedo, que son los que decíamos recién, que es todo lo que proviene de la cocina, que tiene mucha humedad. Y segundo, tenemos, necesitamos material seco. El material seco también es material orgánico, pero seco, que proviene de la madera o de los arbustos. Bien. Los encontramos, a ver, por ejemplo, tengo hojas, hojitas secas, acerrín, viruta de madera, bueno, esta, otro tipo de vegetal, también sirven las cáscaras de nueces, todo lo que sea marrón, obviamente que va a tardar más en descomponerse, porque es muy duro y muy grueso, pero también sirve. Veo cáscara de huevo también. La cáscara de huevo se pone acá, pero no sería marrón, pero también se puede compostar. Bueno, bien. Y lo otro es que se puede compostar, pero que si uno no tiene otra opción, sobre todo pasa en verano, puede ser el cartón. En principio, el cartón debería volver a ser cartón si uno puede reciclarlo. Claro. Pero si uno tiene un cartón sucio que no va a poder reciclar, lo puede usar. Listo. Buenísimo. Entonces, por el lado lo húmedo y lo seco. Bien. La importancia de mezclar los dos, estos dos, lo seco, es que este material también se le llama estructurante. Esto le genera estructura al compost. Entonces, uno va mezclando un poco de material húmedo. Sí, eso. Sí. Bien. Con aquello. Con material seco. El seco evita que el material húmedo se apelmace, se compacte. Ajá. Porque si uno tiene, por ejemplo, uno hace una ensalada de fruta y al día siguiente levanta el tacho basura, sale calor y está todo apelmazado y empieza a generar olor. Sí, 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 total. Eso queremos evitarlo. Eso nunca tiene que pasar en una compostera. Bien. Esto, justo te iba a preguntar, ¿sí o sí se tiene que hacer en una compostera o si tengo un jardín, puedo hacer un pocito y hacerlo ahí? Sí. Son las dos opciones. Uno lo puede hacer en un baile de Podemos también. También. Siempre y cuando la compostera que uno se construya tiene que ser funcional. Tiene que tener dos características básicas. Bien. A ver. Tiene que permitir que ingrese el oxígeno y tiene que permitir... Que tenga alguna tapa. Claro. O si tiene tapa, que no sea algo sellado. Algunos agujeritos. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos acá. Lo que quedó... Y tiene que permitir también que escurran los líquidos. Ah, bien, perfecto. O sea, agujeritos a los costados y abajo como para qué. Entonces tenemos este, pero mira, Clary, pone ahí los secos. Sí. Para ver lo que necesitamos ahora en casa para poder trabajar acá hasta los secos. Entonces, básicamente, el compostaje es una mezcla de material húmedo con el material seco. Sí. Y con el tiempo, y removiendo y con agua, generamos esto. Claro. Es un material hermoso. Todos los días hay que ir como cuidándolo al composto. Lo único que... O dejamos y mágicamente aparece ese humus. Bueno, si lo hicieras enterrado sería más o menos así. Bien. Si uno pone bastante seco, no está pelmazado, entonces va a estar respirando. Pero si uno tiene una compostera, si uno vive en un espacio chiquito y sí o sí... Una compostera, perdón, es esto que estamos viendo acá. Eso. La compostera es el espacio donde vamos a compostar. Ajá. Que básicamente son estos tres niveles. Esta es justamente así para... A ver. Para que sea más vertical que horizontal. Entonces, yo digo, la gente que tiene poco espacio, lo puede tener en cualquier lado, en la cocina. Vivís en un departamento, lo podés hacer, claro. Súper chico. Bueno, esa es como para dos personas. Ajá. Ajá. Tiene tres niveles. Ajá. El primer nivel... Estos dos niveles se composta. Ajá. ¿Sí? Y el de la base es un cajón... Ah, más chiquito. Es un cajón vacío y es solamente para los lixiviados. O sea, los lixiviados son los lixiviados que ocurren. Lo vas retirando desde acá. Bien, perfecto. Lo importante es lo que está arriba de eso. Bien. Súper práctico. Bueno, mezclamos esto de acá con esto de acá. Le ponemos un poquito de agua, lo vamos preparando. Sí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Dependiendo el proceso de compostaje depende mucho de los factores externos. Entonces, mientras más chico agregamos los alimentos, más rápido va a ser. Bien. Si vamos agregando alimentos en pedazos muy grandes, tarda más. Pero entonces, agregando alimentos chicos, removiendo bien, regando cuando haga falta, en tres o cuatro meses puede ser. Obviamente que en invierno tarda más, en verano tarda menos. Claro, el calor ayuda a que se acelere un poquito este proceso. Sí. Tenemos este resultado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Para qué nos va a servir? Esto es excelente para las plantas. Ajá. Perfecto. Entonces, uno lo coloca en cualquier planta. Por ejemplo, el pasto se está secando y se lo tiramos. Sí. Ajá. Y regamos para que crezcan. Ajá. Esto es materia orgánica pura. Ajá. Nuestros suelos en Mendoza son... Tienen muy poca materia orgánica. Ajá. Entonces, cualquier aporte que nosotros le hagamos va a ser excelente. Porque esto vuelve... Porque aparte de tener nutrientes, macro y micro, tiene mucha vida. Y entonces, esto desarrolla la vida en el suelo. Ok. Ajá. Porque esto ha pasado por la lombriz, digamos. Sí. Y sale con muchos microorganismos. Dicen que por centímetro cúbico de este material, hay más microorganismos que personan a tierra. Ah, mira. O sea, que hay mucha vida acá. Claro. Y el tema de las lombrices, ¿cómo es? ¿Uno se las agrega a su compost? ¿Cómo funciona? Yo me meto mano, ¿ah? Mirá, ahí está la bolsita. Hemos traído lombrices para mostrarles. Ay, ya, a ver. Las lombrices son... Sí. Me voy a aportar el guante. Sumamente... Un bicho sumamente noble. Ajá. En... ¿Querés que me coma una? No, mentira. No, me la hice en el programa de Marley. A ver. Puede ser. A sobregusto. Disculpame. No me la dejes así abierta. Dani, ¿de verdad se pueden comer esas? No. No. No, son para el compost. Es que tengo hambre, por eso te pregunto. A ver, lo vamos a tirar acá. Pero Marley se las come en la India porque está permitido. Está chequeado. Ahí está, mirá. Claro, está lleno de lombrices. Ahí lo vamos a subir para que lo puedan ver. Ahí le vamos a mostrar. Mirá, poneme acá en la mano, poneme acá, poneme acá en la mano. Ponele, mirá, mirá. Lombricita, ahí te pasó una. A mí me da cero asco, me encanta. Ahí está. Bueno, miren. Mirá, Clarita, yo pensé que... Ahí está la lombriz. Un poquito de nada. Bueno, es una lombriz adulta. Ahí está, mirá. Ellas van comiendo, son fotofóbicas, digamos, tienen una fobia, si no. No les saquen fotos. Fotosensibles. Claro. No les gusta la luz, quiere decir. ¿Claustrofóbicas, por casualidad? Así que ahora están sufriendo un poco. Ajá, bonitas. Claustrofóbicas no, ¿no? Las guardamos. Ellas van comiendo absolutamente todo lo que ponemos, pero no pueden comer esto en este estado. Claro. Está duro y ellas no tienen dientes. Entonces ellas van comiendo una vez que el compost va más avanzadito. O sea, cuando está más o menos llegando a esta... No, no, mucho antes. Mucho antes. Esto ya está listo. Ah, ok. Esto es bueno de lombriz. Esto salió de la lombriz. Pero ellas, en definitiva, como que ayudan a que el compost se arme más rápido. Claro. Ajá. Y estas lombrices, ¿qué onda? Se compran. Se compran. Nosotros, por ejemplo, vendemos nuclecitos de lombrices. Ay, mirá. No para pescar, obviamente. Toma, que le agarra una, querés tener una en la mano. Sí, no me da cosa, ¿eh? Ahí está, mirá. Ay, bajamos las luces por las lombrices. Me encanta. Mirá, ahí están. Muy bien, muy bien. Y pongamos la canción de dormir y listo. Nos vemos todo con las lombrices. Mirá, ahí están. Bueno, es sumamente interesante esto de las lombrices. Vos contabas que con tu proyecto las venden. Sí, vendemos nuclecitos de lombrices, composteras, hacemos también gestión de residuos orgánicos. Y, bueno, pobrecita. Ellas van comiendo absolutamente todo. Lo importante cuando uno tiene lombrices es mantener las condiciones. Necesitan bastante humedad. Hay que tener ojo con los alimentos. Cuando uno coloca de repente muchísimo alimento y empacha la compostera. ¿Les hace mal? Sí, porque puede levantar la temperatura. Entonces, controlando esas variables, regando, removiendo. Ellas van comiendo y van transformando todo lo que es residuo que va a contaminar. Uno lo evita y lo transforma en un abono natural. Que sirve para...